Miles de mineros en el país suspendieron actividades en una protesta indefinida. La policía y el ejército desplegaron gigantescos operativos en las carreteras para evitar los bloqueos. El presidente Juan Manuel Santos dijo que los mineros artesanales se dejaron convencer de los mineros criminales para realizar esta protesta y le ordenó a la fuerza pública evitar que las carreteras sean bloqueadas. Sí señor, tenemos cubrimiento nacional sobre esta nueva protesta. Estamos con imágenes en vivo desde Zaragoza, Valle y Amagá, Antioquia. También estamos en Pereira donde se encuentra el presidente Santos. Y vamos a iniciar, comenzamos nuestro recorrido en el Valle del Cauca donde se vive la mayor tensión. Ya se presentaron algunos disturbios, hay poca afluencia de transporte a esta hora de la tarde. Vamos con Yanyo Díaz en la vía al mar. Yanyo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra y cómo transcurre el paro? Buenas tardes, pues yo estoy en Zaragoza, en Buenaventura. Lo que hasta el momento ocurre, no hay ningún tipo de bloqueos. Lo que se puede observar en el recorrido que hemos hecho desde el sector de Lobo Guerrero hasta Zaragoza es la poca afluencia de vehículos de servicio público y de servicio particular. En este momento, pues lo que más está transitando son vehículos de carga pesada, pero dicen los camioneros que se ha reducido la afluencia de estos vehículos en aproximadamente un 70%. En este momento, la vía es custodiada por tropas del Ejército de la Infantería de Marina y aproximadamente unos 1.200 uniformados de la policía. A esta hora, aquí en el corregimiento de Córdoba, cerca a Buenaventura, la policía sigue haciendo presencia para evitar que los participantes en el paro minero tapen la vía. Dialogamos con Carlos Candelo, quien es el representante de los mineros, y esto fue lo que nos dijo. Con esta protesta lo que va a suceder es que, como ya nos mandó a atropellar el señor santo y su ministro de justicia, nos vamos a tomar la vía y nos la vamos a tomar en serio. Los participantes en este paro por segunda vez en este día han intentado taporar la vía que lleva de Buenaventura al centro del país. El comandante de la policía de Buenaventura, Coronel Oscar Gómez, nos dio parte de tranquilidad y a todas las personas que van por esta vía. Tenemos presencia en cinco puntos críticos, los cuales hemos prevenido con anterioridad y de esta manera garantizamos la seguridad y la tranquilidad de todos los visitantes que llegan a Buenaventura y igualmente de las personas y de la mercancía que sale de este puerto. Las autoridades han dicho que permanecerán en este sitio y en cinco sitios más para evitar que los manifestantes cierren la vía que conduce al puerto de Buenaventura. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol. Los integrantes del comercio aquí sobre la vía Buenaventura entre Lobo Guerrero y Zaragoza, hasta Buenaventura han reportado pérdidas ya debido a que la poca afluencia de personal a sus negocios. El plazo que han dado los miembros, los integrantes de este paro minero, los representantes lo que dicen es que si en horas de la tarde no se llega a un diálogo con el gobierno nacional, con el ministro de Minas, pues ellos saldrían a la vía para realizar bloqueos. En Zaragoza, Buenaventura, Yanyo Díaz, Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo. Muchas gracias, Yanyo. En Amagá, Antioquia, se concentran centenares de mineros que participan en el paro nacional. Exigen del gobierno la aprobación del pliego de peticiones que presentaron. Allí está Diana Pérez. Diana, ¿qué ha pasado durante la jornada de hoy y cuáles son las peticiones exactas que hacen los mineros? Hola, Juan, mire, no se ha presentado disturbios durante toda esta protesta. Ellos están pidiendo legalización de títulos y formalización de su trabajo, aumento en los precios de carbón, asimismo trabajo digno y que no los traten con las mismas condiciones de las multinacionales. Pero quiero decirle al camarógrafo que les muestre al fondo. Cada uno de estos mineros artesanales que se encuentran aquí en Amagá están revisando los carros que están pasando, los de servicio público, los transportes particulares para que no tengan minerales. Pues los carros que tienen minerales como estos que ven al fondo es porque tienen carbón y eso sí no los dejan pasar. Pero quiero mostrarles qué fue lo que ocurrió durante toda la mañana que se realizó esta protesta saliendo desde el parque de Amagá. Luz González trabaja en una mina artesanal de carbón hace 15 años. Este trabajo le dio para criar a sus cinco hijos y hoy la incertidumbre rodea a su familia. Su mayor preocupación es cómo sostener el estudio de sus hijos. Porque nos quitan el empleo, ¿cómo hacemos para responder por los niños, darle la comidita y todo y el estudio? Queremos pues que el gobierno nos apoye, el alcalde, que no nos cierren las minas, que no nos quiten el empleo. Decenas de familias, como la de Luz González, están entre el desespero y la angustia de saber qué pasará con sus familias. Los mineros de Antioquia piden legalización de títulos y formalización de su trabajo, pero tienen el temor de quedarse sin empleo por las nuevas condiciones que puso el gobierno a las minas. De eso vivimos, es que si nos cierran las minas, entonces ¿de qué vamos a vivir nosotros todos por acá? Todos dependemos de eso, no irán de cerrarlas. Y deben de subir el precio del carbón también. Estos mineros artesanales piden que no nos comparen con las grandes multinacionales, ya que aseguran que no tienen toda la maquinaria, ni las condiciones que pide el gobierno nacional. Es que nos metieron en las mismas condiciones de la multinacional. La parte de capacidad económica, la parte de la capacidad técnica para poder acceder a un título es igual a un minero de estos que está arañando un socavón con las manos a la que tiene una multinacional que cuenta con tecnología y maquinaria de punta para la actividad minera. Mineros de más de seis municipios llegaron hasta Magá y afirman que estarán en el paro indefinido hasta que no les acepten su pliego de peticiones. Pues mire, les comento, a esta hora están reunidos los líderes de las minas artesanales. Ellos están organizando el almuerzo que va a ser en este punto, en el lugar paso nivel del suroeste antioqueño y así mismo están mirando la logística para poner esos campamentos. Aseguraron ahora que si el catatumbo lleva 35 días en paro, ellos tendrán el mismo tiempo o más, o sea que instalarán acá su campamento también en el suroeste antioqueño en el municipio de Amagá. Continuaremos entonces muy pendientes de todo este pano minero que se está generando en este municipio del suroeste antioqueño. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Mucha atención que el presidente Juan Manuel Santos se acaba de referir en Pereira al paro minero. Dijo que los trabajadores artesanales se dejaron convencer de los criminales para participar en las movilizaciones. Vamos en vivo a Pereira con nuestro enviado especial Luis Eduardo Maldonado. ¿Qué más? Dijo el jefe de Estado. Luis Eduardo, buenas tardes. Varias cosas ha dicho el presidente. Primero, que no permitirá un solo bloqueo más en el país. Segundo, que los bloqueos están prohibidos y que ni en la zona del catatumbo los va a permitir ni en los lugares donde se adelanta el paro minero que comenzó a la medianoche. El presidente le ha dado una orden perentoria a las fuerzas militares. Poner en marcha desde este momento operativos de seguridad para garantizar la tranquilidad ciudadana. Pues yo les digo a los vineros, con mucho gusto dialogo, y este gobierno dialoga. Hagan el paro si quieren hacerlo, con mucho gusto. Este gobierno respeta la protesta social. No voy a permitir, y se lo reiteré esta mañana al señor ministro de la defensa, a los señores generales, tanto de la policía como del ejército, que ninguno de estos paros me bloquee una sola carretera. Estos mineros criminales, los que están acabando con el medio ambiente, los asusaron para irse a un paro, que es el paro que tenemos hoy. Y les están diciendo, lo primero que tienen que exigirle al gobierno es que deroguen el decreto a través del cual se puede destruir la maquinaria que está acabando con el medio ambiente. Pues acá en Pereira se realiza otra reunión muy importante frente a otro paro programado, el paro cafetero. El presidente se reúne con alcaldes del eje cafetero y con 60 comandantes de policía, estudiando las medidas de seguridad e impartiendo instrucciones precisas para que pongan desde ya en marcha operativos de seguridad y evitar la alteración del orden público. En Pereira, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Muchas gracias, Luis Eduardo, por esa información. Y pese al anuncio del gobierno para que los mineros del Chocó no se unieran al paro nacional, allí miles de personas que se dedican a esta actividad salieron a las calles de Quibdó a protestar. Nuestro corresponsal, Cristian Cuesta, nos envió el siguiente informe. Buenas tardes, en completa anormalidad ha transcurrido el paro minero en el departamento del Chocó. Cerca de 15 mil personas se unieron a esta parálisis nacional. Pues, ¿qué están pidiendo los mineros? Uno tiene que ver frente a que están en desacuerdo frente a la invasión de algunas multinacionales en algunos territorios en el Chocó. Están pidiendo al gobierno les dé las herramientas necesarias para poder formalizarse. Pero también están en desacuerdo frente a algunas declaraciones del Ministerio de Minas, del ministro de Minas, que decía que los mineros en el Chocó no se unirían a esta protesta nacional. Los consejos comunitarios del Chocó han acordado que no participan, que no están de acuerdo con el paro de mañana, lo cual es una muy buena noticia. Un grupo de consejos comunitarios se reunió con los ministros en Medellín. Ese grupo no representa el movimiento minero, porque como ellos mismos han reconocido, ellos no fueron los que invitaron, no fueron los que convocaron a esta movilización popular y a estos reclamos. Un dato final, y es que el comercio también se ha solidarizado con esta protesta. Han cerrado sus puertas. Igualmente, los transportadores, no hay el transporte entre los municipios del departamento del Chocó y fuera hacia el Chocó. La terminal permanece vacía. En la información a esta hora, desde Quibdó, Cristian Cuesta, Noticias Caracol. Estuvo en el Chocó y mineros de Caldas, Quindío y Rizaralda también empezaron movilizaciones en vías del eje cafetero. Nuestro corresponsal de Manizales, José Fernando Berrío, nos acaba de enviar este reporte sobre la situación en la zona. El corregimiento de irra aquí en Quinchía, Rizaralda, es uno de los puntos convocados por todos los mineros pequeños y medianos de esta zona del eje cafetero. También están esperando que lleguen mineros del norte del Valle y de Antioquia. En este trayecto de la vía que comunica de Manizales a la ciudad de Medellín, ellos tratarán de concentrar siquiera 8.000 mineros que le piden al gobierno que les dé mejores garantías para ellos poder trabajar lo que es la minería artesanal, con lo que ellos sacan el sustento semanal, que es el trabajo directamente en los socavones, en las minas tradicionales. Se quejan porque muchos de ellos, por parte de la policía, no les han dado el paso desde las veredas para llegar a estos sitios de concentración, por lo que piden el derecho a la protesta. Hasta el momento no se han dado las vías, de hecho no han cerrado vías, pero se espera una concentración mayor desde el departamento de Caldas, departamento del Quindío y también de Rizaralda. Información desde Irra, Quinchía, con José Fernando Berrío, Noticias Caracol. En la vía Bogotá-Medellín, a la altura de Doradal, se concentran unos 300 mineros del Tolima, Caldas, Antioquia y Boyacá. Dicen que por ahora van a realizar un plantón pacífico, pero que si el gobierno no les presta atención, podrían acudir a las vías de hecho. Brian Camargo nos envió este informe. A esta hora, en Doradal, Antioquia, empiezan a concentrarse mineros del oriente de Caldas, oriente de Antioquia, occidente de Boyacá, norte del Tolima y algunos municipios del Magdalena Medio para protestar de manera pacífica. Según los líderes de esta protesta, ellos se mantendrán al lado y lado de la vía Bogotá-Medellín hasta que el gobierno escuche sus peticiones. Nos encontramos con Jorge Minero, uno de los líderes, porque ¿qué le piden ustedes al gobierno nacional? Que seamos escuchados como mineros tradicionales, mineros informales, mas no ilegales, como quiere hacernos ver el presidente Juan Manuel Santos, que nos escuche, que no nos haga tomar las vías de hecho y parar las carreteras. Necesitamos ya una mesa de diálogo, pero de un diálogo serio para nosotros los pequeños mineros. En sí, eso estamos pidiendo, y más que pidiendo, le estamos exigiendo al gobierno. Hasta ahora el tráfico se mantiene normal, informó desde Dorada la Antioquia, Brian Camargo Herrera.